Bailar de lejos No es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que bailar más Con los alzines Corazón con corazón En un solo salón Tu cuerpo y la harina Abrazadísimo al alzine Atariciándonos Sintiéndonos la piel Otra balada va a sonar Vamos a probar Probablemente De volar Bailar pegados Es bailar Bailar pegados Es bailar Es bailar Música Mirar la música después Te va pidiendo un besagrito Y que sube por los pies, como algo que no ve, o que nunca se ha grito. Bailar pegados es bailar, igual que bailar más, como serrines. Corazón con un corazón, en un solo saludo, como bailarines. Abrazadísimos la cara, acariciándonos, sintiéndonos la piel. Nuestra balada va a sonar, vamos a probar, probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar. 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 Gracias por ver el video.